¡Aguante! Quilele Yo también quiero bailar Quilele Todo el mundo está bailando Yo también quiero bailar Quilele Como bailan los demás A orillas del río irán Quilele Hay un bello caserío Quilele Que fue donde nací yo Quilele Y lo llaman viro viro Quilele Cuando vaya palido Quilele Y apenas que pase el cuente Quilele Es hacer el estadero Quilele Es donde goza la gente Quilele Maritimarita Quilele Maritimarita Quilele Maritimarita Quilele Hoy Maritimarita ¡Yiii! ¡Dilo vos, Betis! Todo el mundo está bailando Quilele Yo también quiero bailar Quilele Todo el mundo está bailando Quilele Yo también quiero bailar Quilele Como bailan los demás Quilele Lo bailaba mi papá Quilele Como bailan los demás Quilele Yo también quiero gozar Quilele Como gozan los demás Quilele Ay, Quilele, Quilele Quilele Ay, Maritimarita Quilele Ay, Quilele, Quilele Quilele Ay, Maritimarita Mambo, Mambo, Mambo Ay, Ay, Ay Y마, Maritimarita Oh, oh, oh Quilele Todo el mundo está bailando Quilele Todo el mundo está gozando Allá Todo el mundo está gozando Quilele Todo el mundo está gozando Quilele Ay, parece marita Ay, parece marita Ay, parece marita Ay, parece marita Intesto Pati Pinto Pati Pinto